¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a estar platicando acerca de gustos culposos en el cine. Pero para esto, no estoy solo, invité a mi tocallazo Erick Martínez. ¿Cómo estás, mi hermano? ¡Qué gusto verte! ¿Qué tal, tocayo? Buenas tardes, gracias por invitarme y buenas tardes a todos que nos escuchan aquí en el 91.5. Gracias por estar aquí, el buen tocallo Erick Martínez. Y te paso el teléfono que tenemos aquí, nos puedes mandar un WhatsApp y hacernos algún comentario que gustes. Es el 3318807641. Va de nuevo, 3318807641. Bueno, tocallazo, pues ayer, a la temprana edad, porque todavía estaba chavo, se puede decir, ¿no? Estaba chavalo todavía. 62 años, el señor Rubén Moya Acosta muere. Por ahí salió un video de su familia, de su hijo y de su esposa, dando las gracias por todas las muestras de cariño y de afecto de todas las personas que se comunicaron. Por ahí hubo twitters de gente del doblaje, estuvo Lalo Garza, que por ahí si no lo conocen, es la voz de Krillin en Dragon Ball Z, de Drake y Josh también. Él es director de actores de doblaje, en finada de cosas, donde dice que se fue una de las voces más emblemáticas del doblaje. Y sí, digo, desde los ochentas que comenzó esta persona a hacer trabajos de doblaje. Híjole, yo creo que de las más famosas, He-Man. Sí, emblemática la voz de He-Man, yo creo que una de las partes importantes de la personalidad del personaje era la voz de Rubén, creo que fue caracterizada muchos años en las series, en las caricaturas. Y bueno, también Rubén fue un actor de teatro, por ahí empezó sus pirinos en el teatro. Y creo que el tono de voz que tenía y el doblaje que realizaba en las series, bueno, fue muy bueno. He-Man tuvo un éxito increíble en los ochentas. Híjole, brutal. La caricatura y hasta finales casi de, bueno, casi a finales de los noventas, pero posteriormente él siguió trabajando en otros doblajes y otras películas. Tuvo también en Guardianes de la Galaxia. Por ahí, exactamente, también por ahí me comentabas de otros doblajes que había hecho, incluso dentro del cine mexicano, ¿no? El Tuntún. Ya se oye, el Chaparrito no tenía la voz tan. Sí, desde aquel cine de Ficheras tan famoso, esa etapa tan gloriosa del cine mexicano. Del cine dorado. Me tocó hacer la voz de Tuntún, Saúl Izazo, que hacía por ahí los comerciales de un vino. Un vino. Muy famoso. Pues no, no tenía mucha voz el buen Saúl Izazo y le tocaba a Rubén Moy hacer la voz. Fíjate, se murió también el narrador de Dragon Ball, José Labat, y él lo sustituyó para ser el narrador de Dragon Ball y también hacía la voz de un dragón que se llama Apolunga, que es el dragón de Namekusein. Y este, pues también ya ahora, mira, con esta terrible noticia que nos tomó por sorpresa ayer, también fue la voz oficial de Morgan Freeman durante... Ah, sí, en las series de... Creo que era la serie de National Geographic, la de God, la de la religión y... En el Caballero de la Noche, la de la trilogía de Christopher Nolan, también. Sí, fíjate que, bueno, lástima un actor de peso en el doblaje aquí en México y, bueno, yo creo que todas las personas que nos tocó escucharlo en el doblaje, bueno, siempre nos vamos a acordar de ese timbre de voz, ¿no?, que era fuerte, era imponente y, bueno, paz y descanse, señor Rubén, y, bueno, esperamos a ver qué va a pasar, ¿no?, con los proyectos ahí que también dejó pendientes. Creo que estaba todavía parte de... Bueno, creo que andaba siendo por ahí en otro proyecto que dejó pendiente, yo tampoco, bueno, creo que no fue muy pública la noticia de que tenía cáncer de garganta. Yo no sabía, sinceramente, este, pero, o sea, en los videojuegos, por ahí en algunos personajes del videojuego de Zelda, era un árbol, un gran árbol que consulta a Zelda en el videojuego, era la voz. En Los Caballeros del Zodíaco es el dios Apolo. Sí. Entonces, en la película de Spider-Man, la de donde sale Miles Morales en la primera, es el King Pink, él le da la voz a King Pink. O sea, por donde le rasques, había algo de Rubén. De Rubén, en el Canal 13 había un programa que se llamaba Los 25 Más o algo así. Ah, Los 25 Más, sí, creo que por ahí era el domingo también hacía la voz de... Bueno, iba presentando, ¿no?, los videos, hacía comentarios sobre los videos también. Ah, había unos videos así medio graciosones y demás. Sí, hacía comentarios. Entonces, híjole, un gran legado a esta persona. Digo, yo lo voy a recordar más por He-Man, que yo me encanta la caricatura, siempre he sido muy fan desde pequeñito. Entonces, trágico. Sí, sobrevivió, ¿no?, su voz a través de los años. Ahí platicábamos un poco del problema que hubo con los doblajes, ¿no?, que por ahí se renovaron doblajes en algunas series, caricaturas, etcétera, y realmente, pues, escuchaban raros a como nos tenían acostumbrados, y bueno, él sí perduró en esa parte. Y yo a mi hermano hace unos años le regalé, me acuerdo que salió por ahí una de estas tiendas de discos, vi que estaba la colección de He-Man en DVD, y se la regalé a mi hermano, y siguen siendo el doblaje original de los ochentas, ¿no? Y eso, pues, es lo padre, lo melancólico de estas series también. Sí, fíjate, y casualmente la semana pasada yo me encontré el disco de vinil de He-Man, y es el mexicano, entonces haz de cuenta que este disco... ¿Del intro? Lo interesante de este vinil es que viene una historia narrada, ah, porque él también grababa libros, ¿verdad?, porque los narraba, es a lo que me refiero, y viene la historia, una mini historia como de unos 20 minutos narrada con su voz de él y la voz original de Skeletor en español, y viene el intro también. Casualmente la semana pasada me lo llegué ahí en una colección que me andan pasando. ¿No? ¿Mándeme? Espero si lo conservas. No, se va directo a la colección, salieron muchas joyas, salieron muchísimas joyas en esta... en esta chachareada, por así decirle, que me aventé. Compré más de 90 discos de acetato, y era una gran colección, fíjate, casualmente de un cuate que se murió, él era locutor, operador y demás, y su esposa ya decidió sacar el montonal de discos de vinil, y a la hora de estar escarbando salió este de He-Man, y pues yo digo, yo soy fanático de los monos, pues casi de todo lo que han sacado de... Sí, muy coleccionable todo lo que ha sido He-Man también, por ahí el soundtrack interpretado por Capitán Memo, ¿no? El chileno que... bueno, creo que en los 80s había más doblaje chileno, creo que México por ahí fue quien tomó ya la batuta en los doblajes hacia Latinoamérica, pero creo que en Chile ahí estaba muy pesado en cuanto al doblaje, y bueno, una de las participaciones de Rubén que también se quedó ahí en las series. Sí, fíjate, el primer doblaje que se hizo fue aquí en México, fue los primeros doblajes que se hicieron aquí, aquí siempre hemos levantado la mano, desde el Tata, él se aventó a toda la pandilla de Don Gato, pero lo fantástico, lo padre de esto, era que él le dio las personalidades, los diálogos, porque él no sabía inglés, ¿no? Cuenta el Tata, si yo no sabía inglés, entonces pues yo para ganar un poquito más, pues yo me aventé las voces de todo, de Cucho, de Benito Bodoque, él los bautizó, mano, y ya él decía el Tata que dependiendo lo que viera que hacía el gatito, pues era lo que él medio narraba, entonces era parte de la creatividad del Tata. Sí, muy buenos doblajes los de aquí de México, también por ahí Tintán, ¿no? Doblando Tata, Balú, Disney, Libro de la Selva. Muy buenísimo, así. Sí, fue una camada, José Arbizu, Víctor Alcocer, que se aventaba a las voces del Santo y Blue Demon. Ah, sí, sí, está en las películas, porque no. Que pues el Blue Demon y el Santo, en las voces sí para llorar, no imponían, sinceramente no imponían y les tenían que doblar las voces, se la aventaba a Víctor Alcocer. Sí. Y pues de Diez, la Chilindrina, que también ella incursionó antes de... Ah, cierto también. No, era la voz de Eddie Monster, en los Monsters de los primeros, los de los 60's. Los de los 60's. Entonces hubo grandes gente, después se vino una camada entre 80's, 90's, un Jesús Barrero, me acuerdo mucho de él, él es la voz del caballero de Pegaso, en los Caballos del Zodíaco, entonces yo de ahí lo conozco y también se aventó un tonal de series, Mario Castañeda en Dragon Ball, René García, que fue el caballero del cisne en los Caballeros del Zodíaco, la voz de Vegeta actualmente, entonces ha habido una camada de gente, y Humberto Vélez, que es la voz de Homero Simpson, que tú bien mencionabas que hubo... Ah, cierto que... Hubo un por ahí, este, una bronquita. El cambio, sí, el cambio en la voz y de verdad todo el mundo se dio cuenta, bueno, nacimos cuenta, yo creo que... Y fue, pues muy marcado, creo que bueno que... Que se retomó hacia aparte, pero no, no. Nos manda mensajito, toca ya suel, buen Israel, y dice... Hola, excelente programa, saludos desde Aguascalientes. Gracias, mi estimado Israel, por mandarnos mensajito. ¿Qué dice? ¿Cuándo... ¿Cuándo Teli... Sácala, se dice? Coyac, en la serie de Coyac, me imagino. Escuchó la voz en castellano de su serie, se sorprendió de lo bien que se escuchaba Martín Oropesa. Ah, el actor, Teli, así se llama, yo sinceramente no recuerdo la de Coyac, ¿era la de que era un investigador? Sí, fue de una serie de los setentas, era un actor calmo. Ah, Teli. Teli Zabala, creo que era el actor que interpretaba Coyac. Dice, talento mexicano, bien fregón, de los que trabajan en el doblaje. Sí, mi estimado Martín Oropesa, yo pienso que aquí en México está de lo mejor en doblaje. Y, de hecho, vamos a ir a la pausa, escuchando una pequeña cápsula que realizó mi amiga y compañera Rosy Muñoz, acerca del doblaje. Ayer fue el día del doblaje, y qué paradoja. Sí, vaya. En vez de ser una fiesta, se convirtió en un adiós para un gran amigo, el buen Rubén Moya. Pues, toque ya somos a la pausa, escuchando el especial que hizo nuestra compañera Rosy Muñoz del día del doblaje, que fue ayer, fue ayer, pero vamos a retomarlo el día de hoy. La invención del doblaje se remonta al año de 1928 y se atribuye a Edwin Hawkins y Jacob Carroll. The Night Flyer fue la primera película de la historia que se dobló y fue al alemán. Sin embargo, fue hasta el 12 de junio de 1985 que se estableció esta fecha de manera internacional para reconocer a aquellos que prestan su voz para darle vida a personajes del cine. Uno de los temas de mayor debate entre los fans del séptimo arte es el doblaje. Están en contra de que sean sustituidas las voces originales por perder la esencia natural de la trama. Es importante aclarar que un actor de doblaje cuenta con la preparación y la técnica audiovisual que se aplica a las producciones. Están también los llamados Star Talent, que son personajes del medio artístico o deportivo ampliamente reconocidos, pero sin contar con la preparación de los otros. ¿Te has preguntado si el éxito de la primera película de Shrek sería el mismo si no hubieran dejado a Eugenio Derbez? Gracias. 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 Levantó al chavito, dice, no hombre, en cuanto lo baje, empezó a hacer la filita. Entonces ya toda la fiesta, en vez de estar pelando a los payasos y al mago, al que iba allá a la fiesta. Pues con Rubén. Pues ya estaban ahí conmigo, este, oh, a mí también, a mí levanta, a mí fue el poder de Grayskull. Dice, a partir de ahí dije, He-Man es un bombazo y fue un parte de aguas en mi vida. Entonces, ahí está el buen Rubén Moya. Descansa en paz. Y, Tocayazo, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de gustos culposos en el cine. Tocayazo, híjole, ¿quieres tú abrir este mesa? Bueno, yo creo, bueno, siempre he pensado que una película, mientras te entretenga y te guste, sea el género que sea, independientemente de la producción o lo que haya costado la película, con eso ya cumplió su objetivo, que es el entretener. Y, definitivamente, si hay películas que, bueno, hay gente que le gusta hacer mejor las cosas, hace más profesional su trabajo, etcétera, y por ende salen películas más buenas, no sea superproducciones o no tienen que costar mucho, pero se nota en el guión, en la filmación, en las escenografías, todo lo que hacen, ¿no? Y, por ende, son películas que van pasando a través del tiempo, siempre son recordadas y continuamente se traen a los tiempos actuales, ¿no? Pero hay otras que definitivamente se hacen más conocidas, más vistas por lo malas que son, que realmente por lo que es la película como tal, ¿no? Y yo creo que siempre va a haber por ahí algo que nos llame la atención de alguna película, por muy mala que esté, y igual nos gusta verla, que eso no tiene nada malo. Yo creo que es el objetivo de la película. Y yo creo que una de las películas que causó más ese impacto y todavía perduran con el paso del tiempo, pues pueden ser, por ejemplo, las del Santo, ¿no? Casi todas las películas del Santo son, que tú las ves y dices, es que ni siquiera se están pegando, ¿no? Una vez platicábamos, ¿no? Que veíamos el alambrito con el muricélago que lo están. En esta, que fue esta censurada, la de... Santo contra las mujeres vampiro. Esa fue una y la otra, la del vampiro y el sexo. Ah, cierto. Esa fue, híjole. Muy fuerte. Sí, y digo, aquí lo que tiene esta película de fuerte, pues es que salen unas mujeres por ahí enseñando los pechos, pues. Es lo que tiene de fuerte y por lo que fue prohibida y que solamente se exhibía en Europa, que tenían un poquito más de apertura en estos temas. Y era como que lo raro, pero sí venía mucho humor involuntario, o sea, estaban cargadas de cosas de... El Santo limpiándose el sudor, pero ¿cómo tienes el sudor con todo y máscara? Máscara, sí. O sea, una cosa que dices, ¿qué onda con este cuate? No, y realmente son películas que uno, de repente estás aburrido, no sé, un sábado a la noche y no vas a hacer nada, y a lo mejor la ves en la tele, o tú mismo la buscas y la pones y la ves, ¿no? Pero igual, yo digo que cumplen ese objetivo de entretenerte y también, bueno, durante mucho tiempo en la historia del cine han salido muchas películas de esta índole, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, yo mi gusto culposo en las películas de cine sería Flash Gordon, ¿no? ¿Flash Gordon? Fue un churro de película y la verdad la ves y tiene detalles, ¿no? O sea, las nubes que es el humo artificial que de repente se ve en la escena, pero tiene esa magia, ¿no? Que te envuelve, y para mí es una película que, la verdad, no me canso de verla, he visto, por ahí la tengo en DVD y de repente cuando sí ando medio enfadado, me aburre, voy a verla, la veo media hora, la verdad, pero me saque de ese estado, ¿no? Me hace reír, etcétera, y de repente otro tipo de películas, por ejemplo, yo he sabido de muchas chicas que cuando andan por ahí en su estado de ánimo bajo y tristezonas o que se pelearon con el novio o algo, por ahí se compran un helado, una rona de pastel de chocolate y se ponen a ver Bridget Jones, ¿no? Por ejemplo, que es una película que a esta chica le pasa de todo y tiene una vida muy trágica, es trágica y comedia al mismo tiempo y como que les levanta el ánimo, ¿no? Ay, tú me dejaste la vara muy alta ahorita con esa, porque no están tan, pues no están tan, este, tan churpias, digo, la de Flash Gordon, pues cuenta con la música de Queen, no más, no menos, Queen hace la banda sonora, que no le fue muy bien al son track de Queen, de Flash Gordon, porque como es muy instrumental y casi no aparece Freddie Mercury y trae muchos sonidos y diálogos de la película, ese disco de Queen es muy valorado. La música genial, ¿no? Pero igual al ver la película, pues sí. Sí, los efectos están medios, este, va a llorar. No, y películas mexicanas también hay muchísimas, yo creo que durante los setentas y los ochentas se dio más esta, este tipo de películas, yo creo que por la producción que eran más rápidas de hacer, costaban menos y involucrabas menos gente, pero, por ejemplo, yo me acuerdo una película de terror mexicana, la de Cementerio del Terror, que es por ahí del ochenta y cinco con Eduardo Capetillo y creo que Erika Bonfil, que también es un churrazo, pero... Yo, fíjate que yo le tengo mucho cariño, híjole, y vas a decir, ay, toca ya, al cine de Chente. Ah, sí. Al cine de Vicente Fernández, yo me voy a ir más para abajo. Yo le tengo mucho cariño porque cuando estaba yo de chiquillo, yo dormía cerca del cuarto de mi abuelita, entonces pues mi abuelita me invitaba a ver la tele, y ella diario, cuando pasaban en el canal dos, las películas de Chente, se las chutaba, mano. Entonces pues a mí me recuerda a mi abuela cuando veo Las Racadas, que esa película le fascinaba a mi abuela, es una película de mil setenta y siete, y pues también las actuaciones de Chente, era puro humor involuntario también, mi amigo Santos, desde la pronunciación de las palabras. Ah, sobre todo, ¿no? El tono de voz que utilizaba, creo que su primer película fue Tacos al Carbón, que también, ay, esa película nada más la veo que la anuncian en la tele o albergue. Pero si te gusta. No, hombre, no quiero. ¿No? No, la aborrezco, es la peor película que he visto en mi vida, pero... Bueno, icónicamente, a él le funcionó muy bien y lo lanzó al astrayato en el cine, ¿no? También, por ahí hay una película que tiene Vicente Fernández, ahorita no recuerdo el nombre, pero es la verdad un refrito, se fusilan a una película inglesa, creo que es inglesa, es inglesa americana con Michael Caine, donde tiene un compinche que son defraudadores, que se dedican a buscar a mujeres para defraudarlas y sacarles dinero. Entonces, es con Steve Martin, creo, y Michael Caine, y Steve Martin hace, por ahí, el papel de paralítico. Entonces, hay una escena que se me hace muy chistosa porque él está fingiendo, porque quieren sacarle dinero a una mujer muy rica ahí en Europa. Y Michael Caine, para seguir el juego de la farsa y todo, tiene una varita así como para pegarle al caballo, ¿no? Creo que se llaman fuete, ¿no? Las varitas. Entonces, a Steve Martin le pegan las piernas, pero así con todo, ¡tah! Y Steve Martin nada más se aguanta ahí en la película, y cierra los ojitos y como que se le sale la lágrima. Y Michael Caine, supuestamente es su doctor, y está llevando un tratamiento para hacerlo caminar, porque dice que es involuntario. Entonces, hacen aquí en México una adaptación de una película parecida, pero con Vicente Fernández, creo que el otro actor... Lorenzo. Creo que, no me acuerdo cómo se llama el otro actor, ahorita, me acuerdo. Era cantante también, Lorenzo. Pero la hace de ciego, Vicente Fernández. Y también se me hace un churrazo, pero igual hay gente que la ve, les entretiene y te hace reír un poco. Yo soy de esos, toca ya donde... Digo que yo donde veo una de Chente, ahí me detengo, las racadas, el bueno, el malo y el tonto. Ah, también. Donde sale actuándote tres personajes diferentes que tiene gemelos. Muy parecido a los tres huestecos, ¿no? Sí, sí, digo, pues igual luego volvían a utilizar las mismas historias como en Escuela de Vagabundos de Pedro Infante, con una que hizo Mauricio Garcés, la de Mauricio, ¿cómo se llamaba? Que era la misma trama. Ah, no, no recuerdo bien. De Mauricio Garcés, te voy a hacer pedazos, señor Mauricio Garcés. Ah, mira, ya por acá, nos enviaron Zenaido, Mercado, ya nos sopló las respuestas, Lorenzo de Monteclaro. Ándale, ese cuate era el que se aventaba también ahí, en la película con el buen Chente. Tocayazo, podemos escuchar a los Beatles, porque un día como hoy, sacaron este sencillo de I want to hold your hand. Vamos a escuchar a los Beatles y regresamos a Recollection. Gracias. 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 Su hijo. Su hijo era el que actúo. El hijo de Ketalabad. No me acuerdo cómo se llama el muchacho. Y este. Ketalabad. Digo no sé si ya se habrá muerto. Ella se quedó con la cabeza de la estatua porque ya ves que al final Joaquín Cordero la quebra. Y la quebra de verdad. Sí. Entonces a la hora que terminan de grabar la escena una de las personas ahí de los técnicos se le acerca a Ketalabad y dice oye fíjate que está la pues la cabeza de tu hijo ahí en este en estatua si la quieres pues lo van a desechar y la señora se quedó con la cabeza de la estatua por ahí en una entrevista aparece eso eh nos manda mensajito a Carlos eh López dice buena buena la película de los tres lancheros picudo pues es que fue una etapa del cine este medio oscuro y donde chambiaron todos hasta cepillín sale en una película de estas. Sí creo creo que que en esas en esas décadas sobre todo en los ochentas fue como un un relax del cine o sea se hacían tantas películas diferentes vamos a decirlo así y involucraban hasta actores como Chabelo no yo por ahí llegué a ver en Chabelo una película con Chabelo no recuerdo el nombre pero él hacía de de mujer se disfrazaba por ahí que era la hermana de de un pistolero y y nada pues muy chistoso el Chabelo la verdad vestido de mujer y bueno también otras películas que por ahí salieron en ese en la década de los ochentas a finales con la risa en generaciones. Un éxito de esas películas y la verdad no 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 tienen mucho chiste no eran realmente bromas que le hacían a turistas en en Acapulco en en Ixtapa en diferentes playas y algunas fabricadas pero. Y tenían un gran soundtrack. Tres kilos de cadera de cadera. El casito con tú. Lo mejor del soundtrack. Y también nos pone Carlos López que la noche de los mil gatos. Ah caray esa me suena. Ah es con Hugo Stiglitz es buenísima es terror suspenso pero no 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 diría yo que es tanto un churro la película está muy buena. ¿Qué pasó ahí a Carlos? A los lancheros es así mi estimado. Martín Noropeza dice de terror eran las películas de Vicente Fernández cuando empezaba a hablar Martín. Ah nos dice que manda mensaje Martín Noropeza. Cuando empezaba a hablar pues es que es humor involuntario ¿no? Ya el tonito así ya no te hacía que lo hicieras tan serio. Voy a vengar a mi madre pues decías bueno. Miguel Lozano dice buenas tardes mi gusto culposo es caperucita roja. Ay no pero es esa también con el loco Valdés como el lobo y recuerden que y recuerdo que me daba miedo el castillo de los monstruos con clavillazo. Ah sí también. Pero fíjate que esas no pues a mí no se me hacen tan churros ¿no? Porque yo siento que marcó también a mucha gente estas películas de caperucita mi sorrellito mi sorrellita y salió el sorrellito. Creo que esta obra de teatro hubo en algún momento de caperucita y también con la participación de loco Valdés. A mí bueno yo creo que para esas épocas del cine de oro a lo mejor se me hacen más como que churras las de Manolín y Chilinsky ¿no? Pero igual hay una que otra que sí están muy buenas de ellos ¿no? y también en esas épocas de los setentas ochentas las películas de los hermanos Almada que esas pegaron con tubo. No, 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 no. Ni Rambo ni Terminator han matado tanta gente como Mario. Deberían hecho una película así como los indestructibles pero con puro de acá ¿no? Ah, dale. Incluyendo los Almada. Expensibles pero mexicanos ¿no? Valentín ya se fue este, Valentín Trujillo ya se murió ¿verdad? Pues sería David Reynoso el hijo de Jorge Reynoso sería el Valentín Trujillo con los Almada imagínate. Nos manda mensajito Héctor González y dice saludos a la cabina me gustan las películas churras de Pedro Navajas y el hijo de Pedro Navajas. Ah buenísimo. Con Andrés García ¿no? Sí, con el buen Andrés García. Es que digo se están yendo por unas que no son tan churras ¿eh? Lola La Trailera más bien sería de esas películas que... Y hizo varias películas así, La Vengadora Anónima. La Guerrera Vengadora también. No, yo soy honesto, yo sí he visto las de Lola La Trailera cuando estaba... Chico me llamó la atención y la verdad sí tenían mucha acción. Eso andar brincando entre las cajas de los camiones, no, no, cualquiera lo hace. No, cualquiera se lo avienta. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a Rock Collection a platicar acerca de gustos culposos en el cine. Gracias por ver el video. 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 Este 8170 dice, Gusto culposo, serpientes a bordo con Samuel L. Jackson. Malísima, pero me entretiene. Ahí toca eso. Pues es que esas películas del charknado, de este... Ay, qué contamos, sí. Anaconda todavía aguantó la uno, pero ya la dos. No, no, ya no. Terribles. Hay unas donde sale que el tiburón de tres cabezas. De seis cabezas. Híjole, terribles esas películas. Bueno, pero como tú dices, igual se entretiene, ¿no? Carlos Aguilar dice, hola, buenas tardes, excelente programa. No es culposo, pero me divierte cañón. Viaje a la luna con toda la playada de cómicos de la época de oro. Saludos. Viaje a la luna. Ah, caray. Creo que es de clavillazo, ¿no? Será de clavillazo, no. Como que no me acuerdo bien. ¿Es donde se va a terminar el mundo? Que sale el ojo. Creo que sí. El ojo. Esa estaba chida. Mario Arauz dice, la casa que arde de noche, de Sonia Infante. Ah, caray. Creo que esa no es churro tampoco. Es que tengo que estar soltando algunas que no. Mira, como este cuate, Sergio Bebiaña, dice, te envío una serie de películas mexicanas que en lo personal me encantan. Ah, ok, ok, ok. Cronos. No, mi hermano, pues es que esa es una obra de arte del Señor del Toro. Eso fue, yo creo que la primer peliculón que hizo. Las Poquianchis, esa película que fue de una historia verídica. Sí, muy fuerte. Buenísima. El Castillo de la Pureza, esa también del cuate que también cerra a sus hijos. Un Claudio Brook. Sí, buenísima. Rojo Amanecer. Oye, pues puros basados en hechos reales. Esa fue de la matanza del 68. Sí. El Lapando, también de la matanza del 68. Los estudiantes que matan en un pueblo. Estos no son gustos culposos, pero son muy buenas producciones. Y mi gusto culposo vendría siendo Las Ficheras. Ándale, muchacha. Ibas también, Sergio. ¿Qué pasó contigo? Terminación, 43.50 dice, una película churrísima, pero entretenida y divertida es El Capitán Mantarraya. ¡Ah! La última de Clavillazo, El Capitán Mantarraya. Donde salen los tres, este, Valdés. Sale Don Ramón, sale Loco. Terminación, 0.475 dice, mi gusto culposo. El Día de los Albañiles, por la bella, eh, por la bella Angélica Chahín. ¡Ah, caray! Esa no la he visto. Eh, Marco, dice, películas de Alfonso Sayas, Tuntún, César Bono, eh, El Ropa Viejero, Los Reyes de la Playa, el, ¿sabe qué? De Oro. Y Los Taxistas del Amor, ¿no? Ya con esas, este, se vuelve la barba. Ya me doy una idea de qué son, mi hermano. César, Churrazo, la película Vacaciones del Terror, con Pedrito. No, bueno, fíjate que sí es un churro, pero a mí sí me gusta. Creo, creo que, creo que, creo que esa, esa, esa película en especial, Vacaciones de Terror, eh, es, es de las pocas que yo consideraría como que sí sobresalen de, 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 de esa, de esa camada o de esa, de esa década, porque realmente tiene, tiene buenos por ahí efectos, ¿no? Y, el tema de la Anabel Mexicana, que. Sí, pues es que es una bruja. Se da miedo a la. La trama está bastante interesante. Eh, digo, a lo mejor no fue tan bien ejecutada la película, pero, está muy padre. Toca ya, lamentablemente, se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo podemos estar en contacto contigo? Ah, eh, me pueden buscar en Facebook como Eric Moviefan, eh, se escribe Moviefan, y por ahí estamos en, en Facebook, para lo que gusten. Eh, yo soy tu amigo, el servidor Eric Magaña, me puedes encontrar. Eh, en Facebook y en YouTube como Eric Bono, y, lamentablemente, se nos terminó el tiempo. Eh, el último mensajito, Carlos López dice, oigan, ¿se acuerdan de la saga de Emanuel? Ah, caray, creo que no es el que canta, ¿verdad? Esa enseña otras cosas, esa Emanuel. Graciela Minotauro, esto fue Rock Collection, señores, nos escuchamos el dominguito, acuérdense, de dos a tres. Gracias.